¡Suscríbete al canal! Muchas kills, es lo único que os digo Así que eso, seguirme en Twitch Todos los viernes Estoy haciendo un sorteito Para todos mis suscriptores de Twitch Que es si te puedes suscribir con Prime Vinculando a Amazon Prime con Twitch Entonces lo vinculas y tienes una sub gratis Todos los meses, así que eso No os digo más Like, suscribiros, todo el flow bacano Ya sabéis, así que eso Un besazo, y os quiero Chao Bueno, vamos a jugar una Cash Cup Bueno, a ver, hace mucho tiempo que no juego una Cash Cup He reunido a un pequeño grupito Star y Enrique, por lo cual ninguno es novedoso La verdad, aquí en el canal Enrique, mi niño preferido de la faz de la tierra Mira, acaba de entrar en llamada, hola Enrique Enrique Hello ¿Cómo está mi niño? Bien Más limpio, más clean que nunca, ¿no? Bueno, pues Enrique Lo que yo siempre he llamado como el niño furia En plan, el chaval más bueno que conozco yo Con menos edad de la historia No sé si te lo habrán dicho alguna vez, Enrique Pero en plan, en la edad en la que estás Pues desde la última descarga contigo Yo te detecto un montón el cambio de voz Soy capaz de diferenciar En plan, la voz de Enrique De hace un año Con la que de ahora, bro Es una locura Está puesto el modo de arena Ah, vale No, 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 puede ser, no Te lo digo como curiosidad Porque yo sé que desde tu punto de audición Ni lo detectas Porque te pasaba lo mismo Ya Luego te ves un vídeo mío con 14, 15 años Bro, y se nota pinchado Vale, vamos a jugar unos PvP con Enrique Que se ha puesto la skin de Moncler también ¿Tienes alguna prenda Moncler en el armario? ¿Alguna zapatilla? Algún moca así No te he tenido la dragadilla Me parece llamar a jugar ¿Y ahora como que me voy y me escondo o algo así? No, es verdad No puedo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, Enrique? Yo este mini me lo tomo por todo a mi madre Yo me voy de tres días sin jugar, eh También te digo Buah, yo me voy a meter Ah, eso ha sido por ejemplo muy cochino por tu parte En plan, yo no mismo Soy, eh Vivo contigo y te compro un cochino Directamente Perfecto Un cochinillo, eh Un cochinillo de estos tontos ¿Llevas wallhacks o algo o tú? Yo, sí Yo de todo llevo Así que no pasa nada Vale, ya me han sacado 7 TikToks, eh Enrique lleva wallhacks ¿Ya te han sacado 7? 7 clips, sí, sí A ver, es que tienes bastante wallhacks en el momento en el que eres tan guapo Ah, vale Guau Guay eso Qué buena Qué buena, qué buena Enrique Qué locura, tío Qué mierda Eso fue gracioso Ya, ya, ya Le quería poner una rampa Pero no coló Vale, eh Señores Vamos otra vez para la aguda lodosa Que es la polla Ahora mismo sí que lo vamos a tener free 100% Nos ponemos en el líder Solamente hay que ganar una Y te lo aseguro que toda esta gente es peor que nosotros ahora mismo Aquí hay un tío Aquí arriba Pero tengo una pama aquí Lleva mucha bala Lleva la 30 30 encima lleva Eh, Enrique Voy con él Vale ¿Muerto? Sí, sí, están aquí 30, 30 30 30 Se ha curado, tío Se ha curado muy poco, eh Se ha curado 30 Y Enrique le ha dado 27 30 ¿Datrás? Dale, detrás me pega Es el último, es el último Es que irlo a... 20, 20, 30 ¿Por qué no lo veo? Está abajo Está conmigo ahora mismo el pavo Está conmigo Está aquí abajo No me lo voy a creer Que vaya a matar a los dos Agus ¿Muerto? Me he muerto Escanea, escanea Ah No, no, no No me da tiempo a escanearlo No me da tiempo ¿Se puede ir la niebla O estamos en la película de Frankenstein El monstruo que se recupera de un asalto? Estamos en la película de Frankenstein Me parece que estoy comprensando una asalto Agustín, ¿sabes que los picos de doble... Los picos de jugar ahí están en Input Lag? ¿Los que yo llevo ahora mismo? Todos Creo que todos No, pero tengo un ordenador que en Input Lag no existe Ah, que... Hostia, ¿en verdad tenías un ordenador nuevo o algo así, no? Sí, sí, sí ¿Cómo va el ordenador? Va perita, brother Entonces he incrementado mucho mi nivel Lo que pasa es que en los últimos tres días no he tocado el Fortnite He ingerido bastante alcohol Por lo cual ahora mismo yo soy una flauta Vale Se ha acabado Lo veo Está ahí Es uno Creo Vale, vale, vale Escúchame Le vamos a hacer spray a... Ampeter Me han visto, creo No, no, no Si no, no Si no, no haces eso A ti te está viendo ¿23? ¿23? En el albucho hay uno Con el sniper No te asomes Bueno, no te asomes porque te parte la cara Cuidado Le pegan a otro Sí, sí, sí Le han partido la cara ¿Qué hacemos? ¿Subimos? No, desde el ajo, desde el ajo, desde el ajo ¿17? ¿28? Cuidado, cuidado Cuidado que te ponen todo fino Bueno, se lo llevo 6 baras 6 baras de fusil Vale, escúchame Me tiró el picante El coche, el coche, el coche Muerto Vale, me tiró el picante Y le escaneó ¡Ey! Reventado, muerto Vale, subimos Vale, subimos Vale, bajamos ¿Estás subiendo? Chil, chil, chil Vamos Chavales, están jugando Curándose y todo Esta gente está muy tocada Nos la hacemos 100% ¿Eh? Pillo el jade primero Son dos, eh Ah, no, son tres Son tres Son tres Son tres Vale, vale Poco a poco No la hacemos Esto es un bug arena Vale, disparar Tengo muchas balas Tengo 400 balas Dispararle, dispararle por todos lados No, no es el mío, ¿eh? No entra Y no entra El cubo Es muy importante Ganar tres ¿60? ¿120? Sí, contigo, ¿no? Muerto ¿Bueno? ¿Te plays? Tres, 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 tres Conmigo mucho, mucho, mucho tiempo Dale ¡A una bala! ¡No me loqueo! ¡A una bala! ¡A una bala! ¡A una bala! ¡A una bala! No me jodas, tío Está muy tocado, ¿eh? ¿Ese está? Joder, ¿cómo corre, tío? Me ha dado mucho, me ha dado mucho Me ha dado mucho la rosa Tío, nada ¿Me curó? ¡Pc con todo, tío! ¡No, tío! ¡Tíralo! ¡Ve, ve, ve! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! Yo tengo aquí la rosa, ¿eh? ¡Tira, tira, tira! ¡Talí, no mueras! ¡Baja, baja, Stalí! ¡Enri, cia, cerca! ¡Enri, cia! ¡Enri, cia! ¡Muerto! ¿Muerto? Sí, sí Se ha tirado por mí, tú ¡Qué cojón! Me estoy curando, ¿eh? ¡Eso, y dos para uno! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Oh, qué buena, Enrique! ¡Qué coño, me cago en tu... ¡Muela, no! Que no te habrán salido todavía ¡Madre mía, múchame! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, me llevo la penaventa esta Escúchame, enrebo te va aquí atrás ¿El Big Pot, Big Pot, tienes? No, no, no Me llevo la penaventa esta Bueno, estoy, estoy en manos... Mira, mira, mis manos Que hay en el ejido ¡Dropa aquí al lado, eh! Me queda un drop aquí, eh Lo piño, creo Unas pass Bien, bien, bien ¿Vas las de escopeta cuando llevas? A mí más que yo Vale, casi... Ah, casi rasco una kill ¿Qué ha pasado, Enrique? Nada, que casi rasco una kill O sea, en la... Sí, sí, yo me pondría arriba Mientras, eh No sé si... Estás con nosotros, queridísimo Le damos Muerto Le damos hasta que... Hasta que no rasco una kill No para, mira ¡Ja, ja, ja! Te le voy a ir Vamos, Enrique y yo Vamos, mi rique Las que doy kills Como nos rasca hay ganas Oye, con que podamos ser una piedra Con el suelo Que me da literalmente 14, tío Mira, mira los que vuelan, los que vuelan 24 24 24 ¿Ese 24? 24 El white del white ¿Es ese? ¿Es ese? Una bala, una bala Buena Una bala, una bala Una bala a los dos Los dos, los dos, una bala 33 white, 33 white Dale, espamea, espamea Seguí, 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 seguí Espameando Dale, espere ahí, espere ahí, espere ahí No pares Espere ahí, no pares No pares White, quiet ¿Me la iré? Se me acaba de escapar No, pero hay otro más ¿Contigo? Vale, ¿qué le acabo de hacer? Vaya flip No, no, no Hay otro, hay otro, hay otro ¿Cómo has matado a ese, Enrique? Ya, ya, yo tampoco lo sé Creo que soy cheater Te amo Vale ¿Soy aquí con uno? He matado a uno, bro ¿Dónde está? Ah, aquí el otro Tenemos la zona Este, tenemos la zona Va, vaya, ya, ya, Enrique Viene gente volando Viene gente volando Joder, que sí, vuela Muerto Muerto Vuelan más, vuelan más No Lo van a animar, eh Si no Que no nos suban, eh Que no nos suban Muerto, muerto Vale Sube, sube, sube Muerto, muerto Hay una escar Hay una escar No podemos Muerto, muerto, muerto Otro más volando 35 de cracker Chavales, dos escar No puedo subir No sé cómo subir Ahora mismo, estoy abajo Sube y ya está Vuela, vuela, vuela El de barro, cracker El de negro Vale, me acaba de dar todo Hay gente aquí a la derecha, eh Cuidado Ahí tienes justo gente Cuidado Chavales, sobra mucho mat abajo Mucho mat En plan No pasa nada Sí, sí, sí Pero mira, mira los que rotan Los que rotan, los que rotan Crea que estos dos Reventa, reventa Si voy full yo Enrique, mira Mira aquí Los que rotan Los que rotan De frente, bro Vale, voy a otro Reventad, reventad Aquí, aquí, aquí Uno, uno de vida Muerto Pero llevamos catorce kills Llevo nueve kills Bro, qué coño ¿Por qué llevo nueve kills? ¿En qué momento me echo Llevo nueve kills? Ahí, ahí, ahí Ahí, ese, ese Ese tiró Tres de seis Te tiran, te tiran Sube, sube, sube Que te va Tres de seis Uno, uno, uno Ese, ese Agus, ese Muerto, muerto Ahí, ahí, mira ahí Agus, men Tira pa, tira pa, tira pa Tira pa, tira pa Tira pa, tira aquí Vale, dale ¿Dónde caemos, Enrique? Aquí, aquí Mirad ¿Estoy contigo? Bueno, no me he dejado disparar Y he tardado media hora en dispararle Y por eso no me ha disparado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estás, Enrico Estoy high 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 Me acabo de hacer Una triple No entiendo ¿No me he ido? Muerto Vale, ¿qué coño le acabo de hacer? Llevo una ojo mítica Una ojo mítica Ahí se está cayendo Si es que la puede pillar Está ahí Me junto, me junto ¿Cómo se trata de aquí? Cracket, una superhéroe rosa Estoy en zona, estoy en zona Muerto, es de una superhéroe rosa Cracket, otro Vale, un pie con, literalmente, lo que se dice Muerto Me tomo dos veces de escudo Ahí abajo Muerto Llevo full metal, estoy subiendo Hay que irte rotándola Hay que irte rotándola Hay que irte rotándola Con el pimiento Hay que irte rotándola Al final con el pimiento Que lo sepáis Que le pueden hacer un retake Tengo 40 balas de fusil Vale, yo tengo 400 Lo suelto aquí ¿Quién? Esto 37, uno muerto ¿Tú crees que sirvió de algo? Muerto ¿Me lo dices para motivarme? 20, vale Muerto 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 Coño, le he dado un tiro a Aos Muerto ¡Vamos! ¡Qué partido, chavales! ¡Qué partida! ¡Qué partida más bonita, por Dios! Aquí están los camiones, tío Ganamos Que no tiene sentido La primera partida Hostia, habrá llegado 65 puntos ¿Qué coño? Estamos dentro, ¿verdad? ¿Qué si dentro? No, Dios ¿Pero qué coño hemos hecho? ¿Cuántas que lo habéis hecho? Me habréis hecho 5 O así, no sé Yo me he hecho Matado de abajo Te has hecho 6 Te has hecho 6 y yo 7 Yo he matado a 2 abajo Y me he dedicado a subirte los materiales No sé si se ha servido de algo Pero me he tirado literalmente 2 minutos Ha sido 26 kill win No sé Pues yo me he hecho 12 más 1 ¿Tú crees que he servido de algo? Sí ¿Me lo dices para motivarme? Sí Vale Ha pegado un flick ahí, Enrique Porque yo le quiero tanto Que yo sé que no lleva cheats Pero ahora mismo Yo sé que es un niño loco De hecho de teléfono Y le acuso de todo Dite O sea, ha sido al tío de abajo ¿Te acuerdas, Enrique? Y tú has dicho Ya, ya, hermano No sé ni cómo le he dado Yo he disparado por disparar Y le he dado Yo me he reído, broma He hecho gracia Que mi coleguita Enrique Ramos Con 15 años 14, bro Sí, sí, bro Que me ha desmayado el tío Lo que me faltaba 14 euros Ok Calculando así un poquito Segundo de la ESO Tercero Joder, tío No das ni una Tú dame la razón, coño Centímetros de pene A ver si lo adivinas Utilizas otra medida Ah, vale Y en verdad Se nota que flipas las cigatrices O sea, de las cejas Eh, ya me he dado el chat Os quiero Chao, chao Seamos chat Nos vemos No sé cuándo Pero nos vemos Chao Quiero Chao Chao